Combo Palomero con Toño Chaires El premio pero sin duda va a estar entre las 10 nominadas a los premios Oscar Se trata de Babylon de Demian Chazelle que es una historia épica Babilonia para los mexicanos en todas las colonias Babilonia para los mexicanos Babylon pues de Demian Chazelle está la tercera película en el haber de este director Después de Whiplash y La La Land que fue su última película Bueno pues Demian Chazelle nos trae una historia de época original Ambientada en los ángeles de la década de 1920 Ya cuando el cine mudo estaba en su decadencia y estaba surgiendo el cine sonoro Esta película está protagonizada por, oye usted, Brad Pitt, Margot Robbie y el mexicano Diego Calva Una historia de ambición, excesos, escándalos Que sigue el ascenso y caída de múltiples personajes Durante una era en decadencia y depravación Desenfrenada en los inicios de un Hollywood pues, pues muy polémico eh Que hoy en día, hoy por hoy pues a Hollywood también como que le cala mucho conocer su lado oscuro Su lado B Y ahí les van No, que conozcan su lado oscuro Que les conozcan su lado oscuro Hay unos datos curiosos de esta película de Babylon Fue un fracaso total en taquilla de los Estados Unidos cuando se estrenó el año pasado Pero hay muchas vertientes Una, su duración de tres horas Dos, que abarca mucho el lado oscuro de la historia de Hollywood Tres, el merchandising de esta película Pues muchos se fueron con la finta ¿Cuál? El merchandising, la mercadotecnia La forma de vender esta película Pues muchos se fueron con la finta Como lo ponen en el tráiler De que es un musical Pero no Esta película, hay que aclararlo Esta película no es un musical Es una historia original Que tiene música interesante Tiene una sección, un soundtrack Que por eso ganó el Globo de Oro A la mejor banda sonora original Entonces, no, no, no es de a gratis la música que aparece en la película Pero ojo, no es un musical Pero vamos a abordar unos datos también curiosos De la trama que rodea esta historia No les voy a contar la historia como tal Sino les voy a contar de dónde se está inspirando De las reglas de la era dorada del Hollywood De los años 20 Por ejemplo, creaban la imagen de las actrices Solo existían dos tipos de mujeres en el Hollywood La chica buena, vecina de al lado O la del símbolo sexual Los actores firmaban contratos de exclusividad Si un estudio descubría un nuevo talento El actor o actriz firmaban un contrato Donde solo hacían proyectos para dicho estudio Por un lapso de 4 a 7 años No podían rechazar proyectos Los estudios cambiaban el nombre del talento Un ejemplo, Marilyn Monroe Los hombres debían ser caballeros La imagen del caballero educado y elegante Debía permanecer 24-7 Si se divorciaban, se les veía con muchas mujeres O en actividades que aparecieran peligrosas o ilegales También podían recibir un castigo por parte del estudio Todo este tipo de temas Y aparte de todos los escándalos Hagan de cuenta el lobo de Wall Street Pero en los años 20 De esto va Babilonia No les estoy contando la trama Ojo, sino les estoy poniendo en contexto De en qué época estaba ambientada esta película Y creo que pues es Vale la pena darle una oportunidad este fin de semana Babilonia, la tercera película De Demián Chassel Un director de apenas 38 años Que ya tiene Sus tres películas han estado nominadas al Oscar Y seguramente esta también va a estar a mejor película nominada Yo nomás con Brad Pitt ya tengo Con Brad Pitt No, yo con Margot Robbie Ella es mi actriz de lo que sale Entonces, ¿cuántas estrellas? Yo me atrevo a darle Tres estrellas y media Hace rato te había dicho que cuatro Pero pensándolo bien Le vamos a dar tres estrellas y media Porque tiene, digo, sus puntos negativos Es una historia muy densa Muy compleja Y aparte pues de larga duración Entonces sí Pero bueno, es que Diana Dice algo cierto Estando Brad Pitt Hay una garantía Digo, tú agregas A Margot Robbie también Tú agregas a alguien más Pero tú pones a Brad Pitt Y... Y dices ya esto es... De hecho Él es uno de los pocos actores Que encaja en la trama que lo pongas Sí, digo Puede no estar de acuerdo Al auditorio y tú Pero Brad Pitt En la trama que lo pongas Es garantía Es garantía Definitivamente Definitivamente Conocer lo bueno, lo malo y lo malo No, y ahí podemos entrar En un debate todavía más largo De unas declaraciones Que hizo Quentin Tarantino Donde culpa a las películas de Marvel De haber asesinado A las estrellas de Hollywood Así de plano Así de plano Por ejemplo Tú puedes tener un reparto de ensueño Como lo es Babylon Margot Robbie Brad Pitt También está por ahí Tobey Maguire O sea, repartos increíbles Pero no generas dinero en taquilla Antes Tú ibas al cine Por el reparto Decías Oye, va a salir tal Va a salir tal Y hoy por hoy Y hoy por hoy Ya no Ya la mayoría de la gente Ya no va por eso Porque El cine de superhéroes Y todo eso Ha cambiado mucho la perspectiva Porque Les generan contratos De mucho tiempo A los actores A un Chris Evans A un Robert Downey Jr De que tienes que filmar Siete, ocho Hasta doce películas Como temporadas Y entonces Terminan por consumir Al actor Y decir Ah, él es el Iron Man Él es el Capitán América Él es el Thor ¿Pero cómo se llaman? Sí, lo encasillan Lo encasillan Lo que he aprendido Con tu sección A partir de que te escucho Toño Quiero que sepas Que ahora Reviso quién es el director O el productor Más bien El productor Cosa que antes no lo hacía Porque así ya voy entendiendo Qué tanta calidad va a haber En la película Sí, definitivamente Tiene muchísimo Muchísimo que ver Esa es una buena recomendación Para el auditorio Sí, que revisen Revisen el El productor Revisen muy bien Quién Sí, sobre todo también Qué estudio la trae Quién la está produciendo Y quién la dirige También También Por ahí Si son todavía más adentrados Quién la fotografía También la película A ver En cartelera Continúa también Un vecino gruñón Megan El gato con botas Y Terrifier 2 Que está también sacando Muchos Dijeron Esta película Hizo que en Estados Unidos Mucha gente se saliera De las salas Por las escenas Tan fuertes Gord Grotescas que tiene Aquí en México También causó polémica También causó un pacto Pero no se salieron Dijeron No, pues ya me quedo ¿Verdad? Recomendación Recomendación Llenita Es que barba Vecino gruñón No me importo Con describirnos Esa película Buenísima Pues es que él no la ha visto Tres mensajes Principales Aprendidos El día Tú y yo Sí Tú y yo ya la vimos Ayer que la fui a ver Con mi pareja Tres mensajes Importantísimos Aprendidos Mi pareja Me sonó policía Pero bueno También También es mi policía César Saludos Donde quiera que estés Yo a mi mujer Le digo mujer O mi novia O mi vieja Pero no le digo Mi pareja Mi pareja Bueno El caso es que Tres vertientes Que aprendí Que recordé Uno La familia No solamente La de sangre También tus vecinos Se convierten En tu familia Segundo Hay que disfrutar La vida A cualquier edad Nunca es tarde Y tercero Todos tenemos Un oto adentro Entonces no hay que dejar Que se manifieste Esa personalidad A veces gruñona A veces intolerante A veces de mal humor A ver Y por qué no Porque son consecuencias De otros problemas Y por qué no Porque luego Él logra Lo que no se esperaba Siendo así También Perdón Que te contradiga Pero yo te diría ¿Y por qué no? No, pues yo digo Que no debemos Dejarme que manifieste Ese oto que todos No, porque entonces No ocurriría Lo que tú viste Que te hizo llorar ¿Te identificaste Con el vecino gruñón? No, no me identifique Lo que pasa es que Fíjate bien Más profundo Lo que estoy diciendo Si no ocurriera Si no ocurriera Lo que ella está diciendo Fíjate lo que está diciendo No daría el efecto Que te hace Que llores en esa película Esto es lo bello Esto es lo bello Del cine Y de las películas Nos hacen sacar No, no controversia Sino un tema De conversación Que la película Te salgas del cine Con tu familia Debatas Qué fue lo que acabamos De ver Sí, porque en la familia Es el primer lugar Donde debates Claro En el carro Cuando vas saliendo Del cine En el carro debates Para todas las edades En la familia Porque los menores Van a comprender A los adultos Los adultos Van a entender A los menores Todos van Entendiendo la situación Que estamos viviendo actualmente Si quieren saber más recomendaciones Del mundo del cine Los invito a mis redes sociales Antonio Chárez Oficial TikTok Instagram Y Toño Chárez Presenta En Youtube Feliz fin de semana Para todos Gracias Nos vemos el lunes Puntuales Siete de la tarde Soy Diana Medina Me dio muchísimo gusto Acompañar Yo soy Guadalupe Volver a que pase Buenas noches Buen provecho Gracias Fernando López En los controles generales Gracias a mis compañeros En las cabinas De Piedra Negra Nueva Rosita Y Monclova Gracias Toño Chárez Gracias Este espacio tan importante Como Palomero Y gracias a todos ustedes Por la amabilidad De su audiencia Y hoy Como todos los días En fin de semana Ya está usted informado Venga Combo Palomero Con Toño Chárez Con Toño Chárez